Y la noticia que ha conmocionado al mundo fue la forma en la que los protestantes pro-Trump irrumpieron el Capitolio durante las protestas de Washington. Y sin duda, uno de los videos que más ha llamado la atención fue el de una persona disfrazada de Batman en medio de las protestas de los fanáticos de Donald Trump. Pero otra de las cosas que sin duda ha cautivado a los internautas son las predicciones de los Simpsons. Y es que resulta que ya habían predicho, como en otras tantas veces, que las elecciones provocarían disturbios en enero cuando se hicieran los cambios del gobierno. En el capítulo Treehouse of Horror XXX, muestra a un Springfield en enero del 2021 en llamas y destruido debido a las protestas por los resultados de las elecciones. Y en otro episodio de la temporada 11, también muestran cómo el protagonista mata a todos los miembros del Congreso estadounidense e incendia el Capitolio. Y es que la jornada de ayer terminó con cuatro muertos, 14 policías heridos y por lo menos 52 arrestos durante las manifestaciones en el Capitolio de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!